Bueno, y estamos ahora junto al doctor Pablo Hueve, allí lo estamos viendo para meternos de lleno en el escenario internacional. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Marina, Pablo, compañeras, compañeros de Canal 13, Teleaudiencia Federal. Es un gusto estar en esta tarde húmeda y fría. Sí, sí, bueno, ha llegado el invierno, era necesario, ¿no? Son condiciones propias de esta época del año. Por ahí renegamos un poco. Sí, sí, pero seguro, Marina, de todas maneras, fíjese usted que estos fríos no son los fríos de hace 30 o 40 años. El cambio climático llegó. Bueno, sí, realmente, Pablo. Y bueno, podemos observar lo que sucede en otros puntos del mundo respecto del cambio climático, así que por eso estamos como alertas y sensibles con el tema. Pero nosotros vamos a hablar de otras cuestiones, vamos a comenzar trasladándonos a España para dar cuenta de ese debate, de ese cara a cara. ¿Cómo lo vio? ¿Cuál es el saldo? ¿Qué ha dejado? Marina, lo vi, pero como mi vida es muy divertida, no solamente que lo vi, sino que me quedé luego a la noche para volver a verlo en YouTube y analizar, en esto usted tiene una preparación mucho más sólida que la mía por su título de licenciancia política, gestos. En algún momento bajé el volumen, gestos. ¿Quién pudo haber ganado? Bueno, ese señor que estamos viendo, Alberto Núñez Feijó, es gallego, es decir, fue titular de la Junta de Galicia y es el líder del Partido Popular, mientras que quien está en la otra punta de la mesa, fíjese qué interesante el escenario para un debate, mirándose cara a cara, es Pedro Sánchez el presidente del gobierno español. Bueno, a ver, es el único debate que va a haber, no entraron las otras fuerzas políticas. Claramente, Marina, y le repito que usted tiene la formación como para haberle sacado mucho el jugo a esto, eran dos necesidades diferentes. Pedro Sánchez de contraatacar sabiéndose en la defensiva, primero por un gobierno desgastado, no porque haya hecho mal las cosas, sino que la pandemia ha desgastado a los gobiernos en ejercicio. Segundo, porque tiene crisis de las autonomías y los procesos independentistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco. Tercero, una economía que pese a que ha mejorado sensiblemente, Marina, ha descendido a niveles récord, la desocupación, o mejor dicho, aumentó la ocupación, hay enojo en la gente, hay enojo en la gente. Esto ha sido capitalizado por ese señor que vemos, que se llama Alberto Núñez Feijó, líder del Partido Popular y que, según todas las encuestas, marcan que el venidero 23 de julio, Marina, la oposición, recuerde usted que es un país parlamentario, por lo tanto, las elecciones solamente definen la conformación del Congreso de los Diputados y ese Congreso de los Diputados necesita 176 votos para un gabinete. Hoy, Marina, el Partido Popular llegaría a tener 140 bancas, pero, y esto es lo peligroso, contaría con el apoyo del franquismo del grupo Vox, un grupo anti-derechos humanos, un grupo anti-feminista, un grupo que realmente ha crecido a partir del odio. No me cabe la menor duda que esto es así. Pedro Sánchez cometió errores, Marina, ayer. Cometió errores. Primero, actitudes de engreído. Pedro Sánchez tiene una actitud permanente de estar enseñando y casi que retando a los demás porque no lo avalan o porque no lo entienden. En una campaña electoral está bueno que explique, pero no que rete. Cometió errores y, como dice uno de los periodistas del diario La Vanguardia de España, se pasó de cambio en más de una curva y se fue a la banquina en otras tantas. Si usted me pregunta a mí, el debate lo gana el que la tiene más fácil, el opositor. Y en este sentido, a Alberto Núñez Feijóo le bastó con una serie de denuncias, con una serie de mentiras, con una serie de números imposibles de probar y que ponen, acorralan a un oficialismo desgastado que además tiene aliados que hacen fácil el ataque. No porque yo esté en contra, Marina, pero si usted, y tenemos televidentes españoles, si usted habla con españoles, le van a decir que preferirían un acuerdo PSOE-SUMAR, que es el viejo Podemos, una alianza de izquierda, antes que sumar a Bildu, Euskal Herria Bildu, del País Vasco, o Jusper Cataluña más Esquerra Republicana de Cataluña. Vamos a esperar, pero hoy los números no parecen sonreírle al señor Pedro Sánchez y al PSOE. Bien. Bueno, Pablo, nos vamos ahora a Europa del Este para dar cuenta del pronunciamiento de Rusia por el envío de bombas racimo a Ucrania por parte de Estados Unidos, que están vedadas por tantos países, ¿no? Sí. Marina, esto es muy grave. Esto es muy grave porque en este momento empezó hoy y sigue mañana, hay una reunión de líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Yo creo que por el tema de que no van a incorporar a Ucrania, es decir, están diciendo, es nuestro aliado, la apoyamos, bla, 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 pero está claro que no va a entrar a Ucrania. De hecho, Joseph Biden ha dicho que faltan muchos elementos a cumplir por parte de Ucrania para que sea miembro pleno, pero Stoltenberg, el líder de Holotan, ha dicho que extorta a los países miembros a que armen a Ucrania. Escuche esto, porque se está quedando sin municiones. ¿Quién fue el primer país que dijo que le voy a dar municiones? Estados Unidos de América, que no firmó lo que usted correctamente dijo, Marina, la convención del Comité Internacional de la Cruz Roja contra las bombas racismo. ¿Qué es esto, Marina? Los argentinos y las argentinas lo conocemos porque fue usado por los británicos en las Islas Malvinas, concretamente en la batalla de Pradera del Ganso. Es una bomba que cuando cae, explota y libera muchísimas bombas más pequeñas. Y esto fue pensado durante la Guerra Fría, Marina, para atacar concentraciones de blindados o de la infantería. Lamentablemente no se utilizó en contra de blindados o de infantería, sino que se utilizan los centros urbanos, Marina, para matar más civiles. ¿Qué ha dicho Rusia? Que esto lo considera directamente una grave violación a los derechos humanos, a las normas de la guerra, de los derechos de la guerra, y que la Federación Rusa considera que esto es virtualmente casi que una declaración de guerra por parte de los demás países de la Unión Europea. Le cuento de todas maneras que el Reino Unido, hoy se reunieron a la mañana Richie Sinek, el primer ministro británico, con Biden. Y Richie Sinek le dijo que no estaba de acuerdo con el envío de estas bombas. La verdad que lo de Biden es inentendible. No le quiere dar aviones por el riesgo para el futuro, pero le da bombas racimo. Sinceramente, Marina, hay veces en que el género humano, como diría Mafalda, no tiene nada de género ni de humano. Así es, lamentablemente. Bueno, Pablo, para la semana que viene vamos a abordar la cuestión de Sudán, esta crisis tan aguda con tantos muertos que vamos a estar desarrollando. Ahora se nos acabó el tiempo, pero por supuesto agradecerle por su presencia y por estar aquí cada semana engalanando nuestras ediciones. Ha sido muy amable. Le agradezco, Marina. Y para usted y para Pablo, le dejo algo que les va a gustar. Simplemente una frase. A ver. Que tiene que ver con este mundo que estamos viendo. El curioso mundo en el que vivimos es más maravilloso que conveniente, más hermoso que útil, más digno de ser admirado que disfrutado y usado. El libro Walden de Henry David Thoreau. Parece que nos hacen falta humanistas más que algunos políticos. Así es, con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Pablo. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta la semana que viene.